Presidente Nayib Bukele es catalogado como el presidente número uno en América. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar que la LFMLN y la Nidia Díaz está dividiendo al FMLN. Mira la Karina Sosa. Solo en viaje anda que le hace caso al Melardo. Miren, así anda. Le voy a decir todos los detalles del FMLN que saben que es un partido que se está desintegrando este día a poquito. Y también vamos a hablar pues la orden que se dio en la Fiscalía está en contra de Norman Quijano. Y aquí también le voy a decir algunas cosas interesantes sobre ese tema. Bueno, señores, recuerden, marcha a favor del presidente Nayib Bukele este sábado 15 a las 9 a.m. en el MacArthur Park en California. Aquí estamos preparando ya maletas y nos vamos para allá aquí en el canal junto con el chuchito aguacatero y junto con Portillito Cuadra. Y este Portillito Cuadra que solo enojado anda. Vamos a ir allá y vamos a ser parte, señores. Vamos a ser con los chuchitos aquí. Vamos a ser parte de la marcha en apoyo al presidente Nayib Bukele. Así que estén pendientes. Si usted va a ir allá, ahí se toma una foto. Ahí les voy a llevar a los chuchitos para que usted me foto con ellos. Pues, hombre, estos alegres que tomen fotos. Esto le gusta. Esto le gusta de que le tomen. Este que hijo los enoja. A mí mejor le pone el dedo ahí y no hace nada, hombre. Así anda la oposición. Son enojaditas y no hacen nada. Bueno, señores. Y recuerden, pues, de que hablando de Bitcoin, ustedes saben de que yo les traigo segmentos de Bitcoin acá. Recuerden de que este abril 6 al 9 de este año va a haber una conferencia de Bitcoin en Miami en la cual el invitado especial va a ser el presidente Nayib Bukele. No sabemos si va a ser virtual o presencial, donde él va a estar. Pero en Miami, señores, la conferencia de la semana de Bitcoin. Así de que si tú quieres asistir, aquí te dejo el código. El código es TECNOBOCA para obtener un 10% de descuento. Y si vos, y si vos queda un día, un día para que ellos incrementen los precios. Así de que si tú compras el ticket un día antes, vas a agarrar los descuentos que tienen ellos, más el que yo tengo, después del 14 de enero, ya solo el 10% con el código de TECNOBOCA. Bueno, señores, pasemos al tema donde se le catalogó al presidente Nayib Bukele como el mejor presidente de América. Y aquí les voy a enseñar el reporte. Un reportero llamado Roy Campos dio y dijo por qué el presidente Nayib Bukele es catalogado como el número uno y los demás que le siguen. ¿Cómo están? Les habla Roy Campos de Mitowski. Como cada tres, cuatro meses, Mitowski recopila información sobre la aprobación que tienen los gobernantes de América y de otros lados del mundo, por cierto. En esta ocasión vamos a presentar el ranking de cómo se encuentran evaluados 20 mandatarios de América y 12 del resto del mundo. Vamos a empezar con América. En América tenemos a tres que yo considero en la categoría de excelentes. ¿Por qué viene aprobado? Porque están arriba del 60%. El número uno es Nayib Bukele que tiene 81. El número dos, Luis Abinader que tiene 65. Y el número tres, López Obrador que tiene 64. Ahí en América, ¿quiénes podemos decir que quiénes ganan y quiénes pierden respecto a la última evaluación de 2021? El ganador es justo el que está en primer lugar, Nayib Bukele, que sube 10 puntos de 71 a 81 entre la última evaluación de 2021 y la primera de 2022 que hacemos. Los cinco mejores evaluados. En el número cinco, Estados Unidos Joe Biden con 43. Cuatro, Luis Alberto Lacalle de Uruguay con 50. Tres, Andrés Manuel López Obrador de México con 64. Dos, Luis Abinader de República Dominicana con 65. En el número uno, el presidente mejor evaluado de América, Nayib Bukele de El Salvador. Y si nos vamos, todos decimos, bueno, en el mundo de los 32, ¿cómo estaría el ranking? Como el quinto mejor evaluado del mundo de estos 32 evaluados. En el número cinco sería Andrés Manuel López Obrador con 64. Luego estarían empatados en el tres y el cuatro, Vladimir Putin de Rusia, Luis Abinader de República Dominicana con 65. En el número dos, el segundo mejor evaluado, Modi de la India con 72. Y el presidente mejor evaluado del mundo sería Nayib Bukele con 81. Difícil superar 81. Bueno, ustedes se dieron cuenta. Categoría de excelente. Y así dicen, Bukele dictador. ¡Dictador! Así andan diciendo. La oposición Bukele dictador. Mire, si la diáspora, los que somos salvadoreños y estamos fuera de El Salvador, todos nos dicen, ecuatoriano, argentino, mexicano, hondureño, nicaragüense, costarricense, nos dicen todos lo mismo. Yo quisiera tener un presidente como Nayib Bukele en mi país. Nos respetan. Ahí está. Ahí están las acciones. ¿Ustedes creen que esto es de mentira? Si la comunidad internacional lo dice, los que de verdad estudian, ahí están. Los resultados ahí están. Bueno, el presidente Nayib Bukele reaccionó y me dio risa que reaccionó. Miren cómo reaccionó el presidente Nayib Bukele luego de este tipo chistoso. Miren ahí, como con una reina de belleza, dice el presidente Nayib Bukele alegre porque le ponen la coronilla de mejor presidente. Ustedes saben de que el presidente de El Salvador es bien chistoso, muchas veces sarcástico con las cosas que hace, pero aquí pues ahí le puso ahí este viejito para la oposición. Ahí, dándole la coronita. Bueno, señores, pasemos del tema y hablemos de Bitcoin. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije hace dos días? No se alegre que porque la velita dice, Omar, nos vamos para 50. O sea, les voy a acordar lo que yo les dije hace dos días, papá. Ya rompió la media, lo que quiere decir de que esto viene para abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los que se emocionaron ahorita que no compraron acá, que ninguno compró acá, ahorita están comprando acá. Y lo que va a pasar de que los traders estos se los van a fregar a todos ustedes. Así de que ahorita no es un momento para comprar porque esto viene para abajo y así vamos a estar. Recuerden de que esto va a ser igual las próximas dos, tres semanas va a ser lo mismo. Vamos a ir subiendo para hacer un rompe y un apoyo. Y si usted no ha invertido, usted puede invertir en el apoyo y después vamos a hacer esto. Aquí va a pasar lo mismo. Como les digo, va a romper esta zona y luego va a ser el apoyo para seguir subiendo. Y así vamos a estar. Pero ahorita no es momento para operar el mercado porque si usted le pone en la bajadita se lo van a agarrar porque pues esto viene siendo para abajo ahorita. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto estamos ahorita? A 42.000. Ah, miren, ve, ¿se acuerdan que yo les dije? Aquí se los van a romper y aquí nos vamos para abajo. Mire, ve, esto así es. Entonces, Omar, ¿qué va a pasar? Vuelvo y se lo vuelvo a repetir. Esto simplemente es una subida para crear un rompe, un apoyo y aquí uno puede poner algo si usted quiere y después subir. ¿Por qué está pasando esto? Porque los traders, como la María Julia, le mandó saludos a la María Julia. Lo que hacen ellos es emocionarlo a usted. ¿Cuántas veces le dije yo a usted, ¿por qué no compro aquí? Pues ahí andan asustados. Ay, que la velita roja. En la verde compran, pero en la roja no. Yo le dije, esta es la zona de compra. Yo, pero no me preocupo porque yo compro aquí abajo. Hay que ir con algo que quiera. Entonces, pero no, ¿qué es lo que hace la gente? Mira esto lo que es la gente. La gente mira la velita verde y dice, ay, ya estamos arriba. Omar, 42.000. Omar, 43.000. Y aquí empiezan a poner dinero, mira. Aquí empiezan a poner y vienen los traders como la María Julia y se los peinan a todos. Yo se los dije. Ahí está. Yo se los digo. Bueno, si veamos la gráfica de un día, que la gráfica de un día, de hecho, nos da una mejor panorámica de lo que va a pasar. Y que lo que posiblemente siga pasando, esto es para abajo, señores. Esto es para abajo. Vamos para abajo. ¿Por qué? Porque va a buscar el apoyo para seguir subiendo y pasando la media. Y luego va a ser lo mismo. Rompe, apoyo y seguir subiendo. Y así vamos a estar aproximadamente. No estoy diciendo de que eso es lo que vaya a pasar. Pero posiblemente en los próximos un mes y medio o dos meses vamos a estar casi en lo mismo. Ustedes saben, cuando Bitcoin baja, baja. Pero cuando sube, sube. Entonces yo no sé qué es, qué es, qué es. Pero usted para invertir aquí en los 41. Yo no sé. Pero bueno, ahí se los dejo. Bueno, hablemos entonces y pasemos al tema de la Nidia Díaz. Donde en un audio, donde bien se escucha de que alguien la estaba grabando sin que ella se diera cuenta. Porque se escucha como que alguien tiene su dispositivo en la bolsa. Se alcanza a escuchar. Usted va a escuchar los ruidos de que alguien o lo tienen en una bolsa. El pantalón o acá, sea lo que sea. Pero da a entender cómo el partido FMLN está cada vez más dividido y más hecho leña. Porque si en la asamblea los cuatro que tienen, estos mismos cuatro están divididos. Y no se ponen de acuerdo. Miren en las interiores. Miren en las interiores. Aquí les voy a enseñar cómo la Nidia Díaz dice de que no. Deja esa Karina. La Karina Sosa, pues, es diputada del Parlasen. No, déjala. Ejalo viajando. Pasa. Miren ahí, pues. La Karina Sosa, que se identifica más con... Está más identificada. No le pidas. A la Karina no le pidas. Porque ha llegado a la presencia. Sí, no. Ella está a la par de Oscar, pisando terreno. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pero no le pidas que... Ah, ella va a todas partes disputando. Y con la Lourdes. Disputándole a Oscar y a la Lourdes. Porque es una instrucción que tiene de Menardo. Porque es una instrucción que tiene de Menardo. Porque es una instrucción que tiene de Menardo. Entonces ella pasa solo en el interior, vos la ves, ¿verdad? Bueno, a mil cosas hace, pero... Ella va a todas partes, dice. Ella anda a todas partes con... Escuchando a Menardo. Miren, ve. Esto nos da a entender que este es un partido de que en las próximas elecciones va a desaparecer. Después de tener... Uh, si estos llenaban el Cuscan, ve. Y después de ser un partido grande, ahora viene siendo un partido miserable donde están divididos entre ellos. Y así dicen ellos de que la única esperanza que tiene El Salvador es el FMLN. Así dicen ellos. Ellos andan diciendo eso. Y si en las interiores están divididos entre ellos. ¿Me entiendes? De que no, esta Solanda anda haciendo caso a aquel. No, es que el tal Menardo. No, es que esta Solanda de aquí para allá. Que con la otra, que no sé qué. Si andan así, ¿cómo quieren cambiar el país? Así estuvieron. Bueno, no nos gobernaron por 10 años. Divididos. Por eso de que estuvimos fregados en El Salvador todo el tiempo, pues. Sí, vale. Pasemos del tema. ¿Dónde? Este, Norman Quijano se dio la iniciativa. Este, se presentó a Fiscalía la iniciativa para que obviamente este, se le pueda perseguir a Norman Quijano y se presente. Que dudo que lo vaya a hacer. Obviamente dudo que regrese a El Salvador. Porque ustedes saben de que él está en Honduras escondido. Y ustedes saben de que a Hobbes ya se le va a acabar el término. Y quién sabe, de aquí cuando Hobbes salga, este, ojalá podamos ver otra carta, este, otra, este, carta roja por medio del Interpol. Que la primera, porque teníamos jueces corruptos, le quitaron la, la, este, la carta roja para poder protegerlo. Bueno, ahora les voy a enseñar a ustedes, y les voy a decir por qué esto es importante, donde se presentó a Fiscalía esa iniciativa. El Grupo contra la Impunidad, en representación del señor Fiscal General de la República, ha presentado requerimiento fiscal contra el señor Norman Noel Quijano González, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Este requerimiento es consecuencia de dos circunstancias. La primera, de la solicitud que hiciera el señor Fiscal General a la Asamblea Legislativa, de antejuicio y de retirar la inmunidad parlamentaria al señor Quijano González. Y la segunda circunstancia que desencadena este documento es la decisión de la Asamblea Legislativa de acceder a la petición del señor Fiscal General de la República y retirar el fuero y, por consecuencia, someter al señor Quijano González a la jurisdicción de los tribunales del país. En el requerimiento fiscal, entre otras peticiones, se realizan las siguientes. Se solicita a la Cámara Primera de lo Penal que cite al justiciable para hacerle del conocimiento los hechos que se le atribuyen y que se pronuncie sobre los abogados que deberán ejercer la defensa técnica. Por otra parte, se solicita también que se señale fecha y hora para la audiencia inicial y que en esta audiencia inicial se decrete la instrucción del proceso y la detención provisional del señor Quijano González. Ok, me gusta eso de que se dé la iniciativa del proceso y todo y vamos a decir, Omar, pero ¿para qué sirve todo esto? Bueno, esto es bien importante, señores. Es bien importante porque vos me puedes decir, Omar, pero es que él no se va a presentar. Sí, pero vamos a ver, denle en tiempo. Relájen las alporas, hombre. Relájense el pelo, hombre. Tranquilo, hombre. Yo admiro que mucha gente se desespera. No es así por así de rápido. Ojalá con esto se vuelva a hacer otra tarjeta roja al Interpol para que se le pueda perseguir otra vez, por segunda vez. Y esto es muy importante porque, al igual que Mauricio Funes, que ustedes saben de que no se le puede porque está en Nicaragua, la cosa es de que, de cierta manera, los casos estén abiertos. Si Norman Quijano en el futuro regresa a El Salvador y el caso está cerrado, que es lo que querían hacer en Melara, el antiguo fiscal, o sea, hacer toda la fachada de que, uy, sí, lo vamos a perseguir, pero después los cierros, los casos se cierran, prácticamente, pues, él puede regresar porque ya el caso, pues, ya no tiene continuidad. Aquí es bueno, al igual que Mauricio Funes, ustedes saben de que el caso de él está en continuidad, o sea, de que no es que se va a cerrar y que ya no va a pasar nada. Entonces, es muy importante de que el caso de Norman Quijano esté, esté todavía abierto, porque puede cometer un error, pues, pueda de que, no sé si se va a ir para Nicaragua, tal vez cuando salga Hope ya se le puede ir a agarrar. Puede que cometa, este, quiere que regrese a El Salvador sin avisar y ahí se le agarre o que se vaya a otro país donde no haya extradición y se le busque allá. O sea, pero si vos haces eso y el caso está cerrado, entonces no sirve de nada. Entonces, esto es importante lo que están haciendo porque quiere decir de que el caso, estando abierto, este, se puede manejar mejor y, de cierta manera, si llega a caer preso, lo llegan a capturar, pues, aquí se le continúe el caso y no se vuelva a hacer todo este relajo. Entonces, si ustedes lo miran, es que tenemos que ver la foto principal. Yo sé que todos nosotros queremos que él caiga preso. O sea, yo sé, pero no es así de fácil. O sea, no es así de fácil porque, pues, esto es escapar. Y créanme, ustedes miren a Mauricio Funes allá y a Sánchez Serén, pero el solo hecho de escapar del país, dejar sus propiedades y todo, ya esto viene siendo como un castigo. Entonces, no crean que ellos la están disfrutando. Este, no crean de que, bueno, cuando hizo la juramentación el Parlacen, ustedes le miraron la cara a Norman Quijano, se miraba mal. Mal, paniqueado, o sea, no era el Norman Quijano que ustedes normalmente conocemos. ¿Por qué? Porque están huyendo de la justicia y eso psicológicamente te amarra. Te amarra y no es bien bonito. Es bien feo. Es bien feo. Créanme que psicológicamente es bien feo vivir así. Tal vez ustedes no lo miran, pero ellos no la están pasando bien. O sea, no la pasan bien por el simple hecho. Entonces, por ese simple hecho. Entonces, es bueno, hombre. Es bueno que se le dé esta iniciativa. Obviamente, lo de quitar el fuero. Pero vamos de a poco y de ahí ojalá lo vayamos. Lo vayamos a agarrar. Ojalá no se vaya para Nicaragua u otro país. Y pues ojalá este Interpol pueda echarnos la manito otra vez para agarrar a los presos hondureños. Si usted lo mira, llame a la policía. Que ese men hizo pacto con las maras para conseguir votos y tener el país destruido. Y el país está arrodillado con los pandilleros. Eso fue todo lo que hizo Norman Quijano. Hizo más también. Pero bueno, señores. Déjenme saber ustedes qué opinan de este tema. Esto es todo el tema que hablamos. Señores, gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa que Cristo, el Señor, está esperando que tú vengas. Ahora, señores, señores. Gracias. Aquí el Chucho Bacatero les dice. Bye, bye.